Hey hey hey, que tal amigos, nuevamente con ustedes su buen vecino, el OGT del espectáculo, nuestra querida Belinda, después de besar a tantos sapos, por fin encontró a su príncipe azul, guapo, joven, educado y sobre todo millonario, en días pasados fue vista en un antro con un misterioso joven, dándose un beso, el nuevo galán de la princesa del pop es nada más y nada menos que Gonzalo Evia Bailares, quien le pidió a los fotógrafos que borraran las fotos, pues Belinda se lo pidió, por lo influyente que es el joven, los paparazzis le hicieron caso y esto claro, llamó poderosamente la atención de los que estaban en el lugar, y es que nuestra querida Belinda, ya no quiere pasar por ningún episodio como el que sufrió con Cristian Nodal, el cual cuando ella ya no quiso seguir con él, este hombrecillo se puso como loco y empezó a acusarla de interesada y manipuladora, pues según el representante del regional mexicano, solo lo usó para conseguir dinero y lujos que él mismo le daba, y esto vaya que lo dejó afectado y tatuado con el rostro de Belinda por donde quiera, pero ahora las cosas para Belinda se ven mucho mejor, pues este joven empresario, es todo un caballero, y este si no se anda con cuentos, pues es uno de los herederos del empresario Alberto Bailares, dueño nada más y nada menos que del palacio de hielo, entre otros negocios del grupo Val, con una fortuna estimada en más de 10 mil 480 millones de dólares, nada que ver con la de Cristian Nodal, que aparte de que lo dejó medio loco y con una terrible desorientación de identidad, su fortuna es de apenas 120 millones de dólares, claro que sí, y tú qué opinas del nuevo galán de Belinda, déjanos sus comentarios, suscríbete al canal y dale un like y activa la campanita y recuerda que también estamos en facebook como el OGT del espectáculo, hasta la próxima